Bueno Ángel, nueva jornada de liga, acumulación de partidos es bastante importante, tres partidos en seis días. El Utiel, ¿cómo llega el equipo? Bueno, llevamos dos días, tenemos solo dos días para preparar el partido, de hecho hoy es el día de plan de partido, vamos a tratar de trabajar un poco más en función de ellos y bueno, vamos a tratar de dar descanso a algunos jugadores que llevan muchos minutos acumulados, tenemos la baja de IOMAR por acumulación de tarjetas, entonces bueno, va a haber jugadores que tengan la oportunidad este fin de semana de poder jugar y bueno, están preparados porque como yo voy diciendo todo el año, el día a día los entrenamientos es muy bueno, cuando les ha tocado tener esos minutos lo han hecho muy bien, así que bueno, ahí tienen la oportunidad y ojalá les salga bien. La dinámica Ángel de ganarlo todo, obviamente no se podía mantener hasta el final, pero el equipo sigue dando buenas sensaciones pese al empate, quizás la derrota de Castellón es el único partido que es una mancha en todo esto, pero la dificultad va aumentando y cada vez queda menos. Bueno, al final somos el rival a batir, los planteamientos cada vez son más difíciles y diferentes a lo que nos hacían en la ida, pero bueno, acepto, como dices, el partido de Castellón, la sensación del equipo es buena, creo que el equipo está jugando muy bien y bueno, creo que algo a resaltar de las últimas jornadas es que el equipo es muy sólido, que no están generando ocasiones, prácticamente no están generando una o dos por partido, que es algo que tenemos que corregir de cara a la primera parte y bueno, seguir en esa dinámica, creo que el equipo está compitiendo bien, creo que jugamos bien, el partido hace neta que no sumamos tres puntos, creo que si no es el mejor es de los mejores partidos del año, el otro día el partido del Torrellano, la primera parte creo que tenemos errores no forzados, de precipitación, de querer hacer el gol muy rápido y bueno, tenemos ocasiones como la de Héctor que hubiesen cambiado el porvenir del partido y bueno, creo que es un buen equipo, que defendieron muy bien, pero bueno, al final va pidiendo semana a semana que se va complicando la cosa, pero que las sensaciones del equipo son buenas, que nosotros estamos tranquilos, que el equipo está feliz, que está unido, que estamos entrenando muy bien y seguro que los resultados, no es que no estén llegando, porque también están llegando, pero bueno, que los tres puntos están cerca de Caerota. Aumenta la solidez Ángel y es que es muy destacable que en el grupo, máximo goleadores de todo el grupo, menos goleados de todo el grupo, al final esa contundencia en las áreas que los jugadores tendrán su mérito y vosotros como en el cuerpo técnico también tenéis vuestra parte de culpa, es la clave para vencer al útil en casa mañana, ¿no? Sí, bueno, es algo que llevamos incidiendo desde pretemporada, el defender bien nuestra área, atacar bien el área rival, no es ningún secreto que al final los tres puntos vienen de meter goles y que no te los metan, pero bueno, hacemos mucho hincapié durante cada semana, nos centramos mucho en cómo defienden los rivales ese área para poder atacar ciertos espacios y nosotros defender en función de los jugadores que llegan del equipo rival. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos la labor también de Nino que se centra mucho en cómo atacar el área rival, en esos trabajos específicos que hacemos por líneas y bueno, al final es algo que trabajamos todas las semanas, que está dando sus frutos y que bueno, que al final el ser uno de los equipos más goleados, creo que si no hubiésemos sido el más goleador, hubiésemos estado cerca, porque al final los equipos filiales pues tenemos jugadores con mucha energía arriba y que generamos ocasiones, pero bueno, creo que es valorable que un equipo tan joven sea de momento el equipo menos goleado de la categoría. Conocido ante Ángel, es obvio que vosotros focalizáis mucho más en vosotros que en el rival, pero ¿qué podemos destacar del útil y qué armas tiene? Bueno, es un equipo que con los dos delanteros que tiene, con Luengo, que es un delantero más de referencia, más grande, más goleador, más rematador y con Evoco, que es un jugador de espacios que generan peligro en contraataques, con lo cual vamos a tener que estar muy atentos en vigilancia, no dejarles correr. Luego, como bloque, es un equipo que defiende muy bien, que se meten atrás cerrando espacios interiores, que incomodan mucho y bueno, que es un equipo que encaja poco, entonces bueno, vamos a tener que meterle mucho ritmo, vamos a tratar de ser más dinámicos que en el partido de Torrellano, que es lo que nos costó un poquito, que estábamos un poquito estáticos, y bueno, luego cuando hay balones en situaciones de centro lateral, cargan mucho el área, llegan con muchos jugadores, y luego tienen un gran sacador de banda que llega prácticamente desde el centro del campo, nos hicieron gol así en la ida, lo hemos trabajado, entonces bueno, esperemos que solventar esas situaciones.